El escenario se llena de luces, bailarines, músicos y cantantes en vivo para presentar Showstoppers, un espectáculo que reúne varios números musicales de Broadway y se presenta desde hace un año en Las Vegas, convirtiéndose en una experiencia inolvidable para los asistentes. La función está compuesta por 20 de las canciones más representativas de los musicales de Broadway, pero no siempre son las mismas. Estas pueden ir cambiando de acuerdo a las necesidades de crecimiento del show. Los bailarines Joseph Rivera de Puerto Rico y Miguel Pérez de Tucson, Arizona, se encuentran en la Ciudad de México para promocionar el espectáculo Showstoppers, que desde hace un año se presenta en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Siempre está cambiando, siempre están tratando de hacer cosas más diferentes, nuevas, como hacerlo más grande. Platicaron que se llega al espectáculo a través de arduas audiciones y ensayos, que van de tres a cuatro meses con varias horas de ensayos en el día. Chicago, Boys and Dolls y Dulce Caridad son algunos de los musicales que se presentan por ahora en el Angkor Theater, función que cuenta con escenografías y vestuarios espectaculares, así como 66 artistas en escena. Es un espectáculo que tiene música viva de una orquestra, hay seis cantantes, hay 24 bailarines. Es el único show en el strip que tiene música viva de una orquestra. Y son diferentes números de diferentes musicales que ves en Broadway. Con información de Verónica Torres Lizama y Ana Lucía Altamirano e imágenes de Enrique Romero. Notimex